Hola amigos del canal, como siempre espero que se encuentren de la mejor manera. Hoy vengo a hablarles sobre cómo puede influir el gen de pelo corto en el estrés calórico de los bovinos. Y bueno, para empezar, esto es un tema que se ha convertido en un enorme desafío genético para el desarrollo del sector agropecuario en el mundo. Dentro del desarrollo de la tecnología genómica se ha identificado un gen en particular que es el que transmite las características de los animales que se vuelven más resistentes al estrés calórico. Hoy en día es claro saber que existen razas bovinas que son mucho más resistentes al estrés calórico que otras. Sin embargo, en el sector no se tenía claro el por qué estaba sucediendo. Esto con un determinado tipo de animales. Estos animales que sufren menos ante la presentación de la elevación de la temperatura y que no genera ese pelo largo durante el invierno, entonces lo que he identificado es que estos cuentan con el gen del pelo corto, que es el encargado de transmitir esas características a sus otras generaciones. Actualmente en los núcleos genéticos se desarrollan líneas que fueron seleccionadas para otros caracteres y se evalúan si estos pueden ser portadores de este gen de pelo corto. Estos estudios es una de las mejores noticias que hay para el ganadero que tiene un modelo de producción en climas tropicales. Pues en la medida en que los animales tengan mejor conversión, suele contar con bovinos más débiles. Con este descubrimiento, el productor de las áreas tropicales tiene la posibilidad de contar con un dato de alta productividad y a su vez que tengan buena adaptabilidad a las condiciones del medio ambiente en ese tipo de regiones. Y bueno amigos, con esto llego al final del video. Espero que les haya gustado. Y los invito a suscribirse al canal. Muchas gracias. Gracias.